muy buenas ya estamos aquí con un nuevo vídeo y como ves hoy voy a probar uno de los últimos deportivos de combustión de pura raza el honda civic type r agárrate que se vienen emociones fuertes ya que estamos aquí fuera comienzo hablándote del diseño que para mi gusto es el más acertado de las seis generaciones que han existido del type r y lo digo creo con conocimiento de causa porque he tenido la suerte de probar las cinco que estaban a la venta en españa el tema estético evidentemente siempre subjetivo pero te lo argumento con cuestiones que creo que lo objetivan es un coche deportivo pero con lógica agresivo pero sin pasarse el primer ejemplo lo tenemos aquí en el frontal como ves se ve que es muy deportivo que una toma de aire muy grande de hecho ha crecido respecto a la generación anterior pero no te resulta tampoco excesivamente llamativo o macarra se podría decir incluso y ya que te hablo de estas tomas de aire déjame que te cuente detalles más concretos te decía que han crecido de tamaño y es ese ganancia de tamaño que permite que se vea incluso el radiador le ayudan a ganar potencia y prestaciones a este modelo está además muy trabajado el tema de refrigeración y aerodinámica al ser más grandes como es lógico entra más conducto de aire pero es que además este va bien dirigido hacia las ruedas no por aquí porque esta toma está clausurada está cerrada pero sí que entran por aquí en esta zona lateral y si te fijas con atención tienes un conducto de aire acción que llega directo a los pasos de rueda para refrigerar los frenos también tenemos salida de aire en el capó para dejar que se disipe la mecánica del calor excesivo en la zona del motor y el flujo de aire continúa aquí sí con tomas perfectamente trabajadas y útiles que siguen por el lateral y aquí que vendría aire caliente procedente de los frenos en cambio va hacia el exterior para que no lleguen a los frenos traseros ese flujo de aire también va trabajado en la parte superior con esta reducción en la chapa y en el techo y ya por supuesto hasta la zaga en el lateral destacan también en contraste las carcasas de los retrovisores en negro y por supuesto las llantas en esta generación son de 19 pulgadas siempre con este diseño siempre en negro mate y calzadas con neumáticos michelin pilot sport 4 que han sido desarrollados de manera específica para este civic type r aquí en la zaga se divide en el protagonismo tres elementos el primero de ellos la salida de escape en esta ocasión con el tubo central más grande que los exteriores justo al revés que en la generación anterior el segundo es el difusor muy trabajado como vemos también la aerodinámica tiene mucho peso aquí y el gran protagonista evidentemente es este gran alerón que desde mi punto de vista es más acertado que nunca porque porque ya no es tan prominente tan exagerado ahora está hecho en dos partes estos soportes que son de aluminio forjado y esta parte superior que cumple una buena labor aerodinámica de hecho aporta más carga que antes pero es más discreto en esta unidad no es de fibra de carbono pero si tú compras un type r sí que lo será porque ya sólo está a la venta con la edición especial para carbono y un último detalle que nos habla de que esta es una versión muy especial es que el logotipo de onda va en rojo tanto aquí en la trasera como en las llantas y también en la parte frontal y no te he hablado de sus dimensiones pero es importante dar esta información porque sigue siendo un coche compacto y manejable pero desde la generación anterior no es un hatchback sino un tres volúmenes y ha crecido bastante tanto que aunque empezó siendo un coche de 4,1 metros ahora mide 4,6 de largo 1,9 de ancho y 1,4 de alto la distancia entre ejes es de 2,7 metros te ha gustado por fuera pues espera a ver lo que esconde dentro paso a la cabina y lo comprobamos bueno y aquí en el habitáculo como ves es imposible no empezar hablando de el fantástico aspecto deportivo que tiene este type r con estos asientos rojos con guarnecidos y alfombrillas también en rojo que son por cierto así de serie no es una opción que hayan elegido para esta unidad de pruebas todos los type r que compres vendrán con asientos rojos alfombrillas rojas y guarnecidos en rojo que más detalles deportivos tenemos volante de alcántara de piel vuelta con unos cosidos también en rojo quizás hecho en falta un poquito el aro típico que marca el centro del volante pero bueno a no ser un coche de propulsión sino que un tracción delantera no sería necesario como tal pero bueno como guiño deportivo creo que no estaría de más plástico engomado en la parte alta del salpicadero la verdad que no demasiado engomado pero bueno si un pelín para darle un aspecto un poquito más cuidado me gusta mucho esta parrilla tipo nido de abeja y como se ocultan los las toberas le da un aspecto muy premium plaquita identificativa con el número de edición no es una edición limitada el type r pero todos los type r que salen de la planta de yori en saitama en japón llevan ese número de serie que los identifica más detalles esta palanca de cambios de aluminio finita que te hace sentir muy integrado con el coche y luego por supuesto también pedalier de aluminio algunos detallitos más que te quiero contar en cuanto a acabados y calidades aquí en el túnel de transmisión vemos esta cobertura esta protección de aluminio que en el caso de la edición especial pack carbono sería de fibra de carbono igual que los umbrales de las puertas que aquí no tienen nada y en el pack carbono son de fibra de carbono el fuelle de la palanca del cambio también va en alcántara con costuras rojas y lo último es la calidad la sensación de calidad que transmiten las ruletas del climatizador tanto por su aspecto como por el tacto que tienen tecnología también es importante ver cómo va equipado en este aspecto lo primero que te cuento es cuadro de mandos digital de 10,2 pulgadas no es quizás tan grande como los que pueden llevar algunos modelos de la competencia ni tan personalizable lo mismo que la pantalla principal que es de 9 pulgadas no demasiado grande y tampoco con una interfaz demasiado moderna no me parece un problema grave a tratarse de un deportivo sí que es algo personalizable en cada esfera puedes configurar para que aparezcan unos datos u otros según tu elección personal y en el modo de conducción plus r cambia por completo la interfaz se vuelve como más deportiva más para circuito mucho más interesante que me parece que ofrezca la función log r tiene incluso este tutorial que te enseña en qué consiste y es básicamente que te enseña a mejorar tu manera de conducción y te permite incluso obtener una puntuación según el modo de conducción y el tipo de conducción que esté realizando mira te lo enseño como ves te indica lo que ya te comentaba que es una aplicación que permite mejorar las habilidades de conducción al conocer el comportamiento del type r en el tutorial te va explicando las distintas pantallas de las que cuenta y las distintas opciones que tiene de auto puntuarte según el tipo de conducción y los datos que recibe el vehículo luego aparte hay una aplicación que también puedes sincronizar para obtener más datos todavía estamos ya en algunas de las pantallas que ofrece el sistema log r y como ves puedes recibir información de las fuerzas que que estás recibiendo en cada momento si te desplazas información completísima propia prácticamente de un coche de carreras de temperatura de agua a temperatura de aceite presión de aceite presión de soplado del turbo aquí abajo a la derecha información realmente muy muy completa y si nos vamos al apartado de la auto puntuación como ves hay un registro que puedes variar del último año o el último mes por ejemplo que por fecha te va indicando y te va diciendo qué puntuación has obtenido según los distintos parámetros realmente una aplicación muy interesante cuando haces un uso deportivo de un vehículo como este como el type r y por terminar con el apartado tecnológico te comento que cuenta con carga inalámbrica para el teléfono móvil y dos tomas usb y algo fundamental que tengo que comentar es la posición de conducción porque te sientes plenamente integrado con el coche a ello contribuyen por supuesto el volante regulable en altura y profundidad pero sobre todo como ya puedes imaginar estos formidables asientos que no sólo tienen un aspecto muy deportivo sino que son verdaderamente deportivos con estos pétalos laterales tanto para piernas como para la espalda que te sujetan a la perfección pero es que además aportan un plus de comodidad cuando echas más horas al volante y te sientes realmente cómodo como ves he pasado a las plazas traseras porque te quiero comentar también algunos aspectos de esta zona el primero que me llama la atención es que los guarnecidos del suelo y las alfombrillas siguen siendo rojas pero en cambio el tapizado de los asientos es negro no me cuadra mucho la verdad entiendo que en rojo es menos sufrido que en negro pero si los delanteros son rojos creo que tendría lógica que también lo fueran estos también vienen tapizados en alcántara y también cuentan con costuras rojas si te fijas hay sólo dos plazas está homologado sólo para cuatro pasajeros esto ya ocurría en la generación anterior y sinceramente no sé si se debe a algún aspecto técnico pero la verdad que aunque sea un coche deportivo pienso que siempre es útil contar con una quinta plaza otras cuestiones mucho espacio como te decía al principio tiene 2,7 metros de distancia entre ejes y eso favorece que haya mucho hueco para las piernas el espacio para la cabeza tampoco está nada mal aunque aquí cercano a la puerta quizás se estrecha un pelín pero bueno bastante bien y ya que te hablo de aspectos prácticos no quiero dejar de decir que su maletero es bastante amplio para ser un coche de corte deportivo ya que ofrece 410 litros que pasan a ser 1212 si abates los asientos posteriores lo que no me gusta es la cortinilla tan endeble que han colocado para tapar la carga al menos ahorra peso bueno ya hemos estado mucho tiempo parados es momento de ponerse en marcha así vamos a ello no suena mal a ver qué tal en marcha lo primero de lo que te quiero hablar es de sus modos de conducción tiene 4 voy a empezar por el modo confort el más suave y luego ya habrá tiempo de ir subiendo el nivel como siempre en todas mis pruebas en estos primeros instantes al margen de que estoy en una carretera más o menos de curvas me gusta comenzar con una prueba de aceleración así comprobamos desde el primer momento cómo se las gasta así que bueno ya estamos aquí me detengo un instante y lo probamos como te digo en el modo más confortable vamos a ello mucha potencia ha perdido tracción incluso tenemos aquí en el cuadro unos leds que se iluminan bueno bueno solo he hecho un 0 a 100 y sensaciones no sé si lo has podido notar pero muy 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 enérgico este coche qué pasada voy a probar porque si esto es así del modo confort quiero saber desde ya cómo es en sport así que voy a comprobarlo pero ahora mismo ahí lo tengo modo deportivo activado voy a ser más suave a la arrancada porque antes ha perdido mucha atracción madre mía es que es de locos bueno te decía tiene modo confort hemos pasado al sport evidentemente se nota que se tensan los músculos porque afecta dirección afecta a la mecánica afecta a la suspensión y se nota como es lógico guau qué es un coche más nervioso en sport tiene un tercer modo individual que te permite personalizar todos los parámetros a tu gusto pero tiene un modo que es el que voy a empezar a probar ahora mismo que es el plus r lo tenemos aquí cambia incluso el cuadro de mandos de color como te contaba antes cuando hablábamos del interior y vamos a ello madre mía sube de vueltas mucho más rápido pita incluso cuando llegas casi casi al corte para indicarte el momento del cambio qué pasada de coche qué locura es que te pide el cambio bueno vamos a empezar por partes a voy a ordenar las ideas porque es que si no es que con este coche lo fácil es calentarse y quiero contarte poco a poco con detalle como como va el asunto te iba a hablar del cambio pero pero vamos a empezar como te digo paso a paso vamos a empezar por el motor motor 2 litros ya lo conoces con tecnología vt de onda súper conocida esa quiere decir que es una tecnología de control variable de las válvulas sube de potencia en esta generación a 330 caballos antes eran 320 los entrega a 6.250 revoluciones por minuto y tiene 420 newton metro de par y lo bueno es que esos 420 newton metro de par te los da muy estable entre las 2200 y las 4000 vueltas con lo cual siempre hay chispa siempre hay cosa que sacarle al motor y da igual prácticamente en qué rango del cuenta vueltas vaya que siempre te lo da eso en cuanto a prestaciones ha supuesto mejora evidentemente respecto a la generación anterior acelera de 0 a 100 en 5,4 segundos son tres décimas más rápido que antes lógicamente es más potente entonces ahí también se ha notado la velocidad máxima es de 275 kilómetros por hora bueno dato que tampoco es anecdótico no es que lo vayas a poder alcanzar salvo en circuito o que vayas a alemania roda en nurburgen y pilles un autobahn y de rienda suelta al pedal derecho esa ganancia de potencia de la que te hablo se debe a tres factores el primero te lo comentaba antes cuando te hablaba del diseño y es que han crecido las tomas de aire del frontal y eso ha permitido una mejor refrigeración y entonces ayuda a que mejore potencia y prestaciones también la línea de escape ha mejorado y luego ha habido una mejora sustancial ya muy técnica en términos mecánicos y es que el turbo tiene ahora menos álabes y eso a la hora de girar pues supuestamente según comenta la marca no es algo que yo pueda percibir bueno lo percibo en que es muy potente pero no comparativamente ayuda a mejorar la potencia impresionantes prestaciones o sea como te entrega la potencia como sube o sea es que bueno a ver de locos o sea jugar aquí con el cambio o sea voy directo y al cambio el cambio es una pasada duro preciso desarrollos bastante cortitos además me gusta mucho está este nuevo pomo que le han puesto más estilizado y que es muy como en el type r el primero que se vendió en españa el ep3 porque luego fue redondito y redondito a mí personalmente me gustaba menos este es como que lo agarras y te invita te invita a jugar con él sin parar sin parar ya lo ves además como el coche es tan puntiagudo te invita a jugar con él constantemente y luego hay una función que me parece una locura no sé si vamos no se está notando en el vídeo sobre todo por el sonido que es que tiene el punta tacón automático el red matching que le llaman que le llaman ellos y es en las deceleraciones cuando reduces marcha te da un golpe de gas automático da igual en qué posición de conducción vayas en confort en sport o en el plus r sí que varía es más rápido más evidente en el plus r pero lo hacen todas entonces voy a dar la vuelta aquí un segundo que estoy llegando a una rotonda y vuelvo por esta carretera y lo comprobamos en directo juntos para que veas cómo es este punta tacón automático porque es que es de locos pero primero evidentemente ya que salgo aquí vamos a hacer aquí este segunda tercera incluso le meto un cuarta ya mira tercera te da ese golpe segunda pero es que mira lo dejo caer mucho de vuelta lo freno un pelo y primera y entra súper suave es una puñetera gozada te hablo ahora de la suspensión según onda es un 16% más rígido que antes eso es algo que no te puedo confirmar y menos sin tener el modelo anterior justo aquí para poder compararlos pero sí que te puedo decir que su comportamiento es la bomba o sea es ágil es incisivo en las curvas se inscribe con una facilidad tremenda ayudado por esta dirección de tanto muy directo solo dos vueltas muy poquito no lleva ni a dos vueltas y cuarto mira aquí lo tienes y sobre todo esa agilidad y en el modo plus r que como en esta si a huecas incluso la trasera mira aquí lo vemos también me meto y te obliga porque la trasera te acompaña un poquito y tienes que hacer una mínima corrección porque te acompaña en el giro seas pelín nerviosillo sin llegar a ser por supuesto peligroso porque con el sp activado no hay problema pero sí que sorprende como miran este giro que es más cerrado sobre todo este claro esta carretera pues me la conozco ves jajaja que locura madre mía bueno frenos ahora que justo estoy en esta zona y me toca pisar siguen confiando en brembo para los frenos discos por supuesto ventilados mordiente buenísimo en 350 milímetros en el eje delantero 305 en el trasero y como te digo mordiente de sobra y en esta prueba están demostrando buena resistencia a la fatiga no te puedo decir en circuito no he probado esta versión en circuito pero aquí en carretera de curvas la verdad que están aguantando realmente bien bueno sin duda como ves una auténtica pasada de coche como te digo distintos modos de conducción evidentemente cuando quieras lo máximo plus r suspensión dura en modo confort o más dura en el resto de modos pero es lo que toca y es lo que gusta en un coche así respuesta puntiaguda motor elástico buenas prestaciones si buscas este tipo de coche compacto deportivo te va te va a alucinar y en cuanto a prestaciones te decía antes que eran 5,4 segundos en el 0 a 100 o sea no sé si te parece mucho o poco pero para ponerlo en valor te invito a que te pongas a bucear en internet y busques un compacto deportivo de tracción delantera claro el que quieras y verás que ninguno absolutamente ninguno tiene mejores prestaciones que este Honda Civic Type R un deportivo de los que enganchan por desgracia hemos llegado al final de este vídeo y si has estado atento te habrás dado cuenta de que no le he sacado demasiadas pegas a este nuevo Civic Type R la verdad es que es un coche apasionante y al que le perdonan los pequeños defectillos que pueda tener sí que hay una cosa que hay que destacar y no positivamente precisamente y es que es el precio antes estaba disponible desde unos 42.000 euros y en cambio ahora cuesta 61.890 euros una diferencia de 20.000 euros que me parece que es demasiado sí que hay que explicar como te decía que es que ahora ya no está disponible con esta versión normal entre comillas sino sólo con la edición especial pack carbono y eso explica esa subida de precio no obstante me sigue pareciendo exagerado yo por mi parte como no lo voy a pagar pero sí que he podido disfrutarlo me quedo con lo bueno con el empuje de su motor con su espectacular sonido y sobre todo con ese comportamiento de coche de carreras y tú déjanos tus comentarios que te ha parecido crees que merece la pena pagar esa diferencia de precio te lo comprarías te leeremos atentos y por supuesto si todavía no te has suscrito suscríbete a nuestro canal y déjanos un like si te ha gustado este vídeo hasta la próxima gracias